Hola a todos queridos amigos y amigas, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros es motivo de gran alegría reencontrarnos con ustedes en cada transmisión de nuestro programa. Hoy compartiremos con ustedes un programa sumamente interesante compartiendo un poquito el evangelio de este domingo. También vamos a hablar un poquito de la doctrina social de la iglesia y haremos una introducción también al catecismo de la iglesia católica sobre todo con la profesión de la fe, el credo que nos identifica a los cristianos católicos. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en este tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre aquí estamos nosotros dos, un colega y hermano, el Padre Vicente y un servidor. Reverendo, ¿cómo estás? Muy bien, Padre Kennedy, ¿qué tal? Qué alegría de volvernos a encontrar, ¿verdad que sí? Igualmente y alegre de poder reencontrarnos con nuestros amigos y amigas que nos sintonizan fielmente en cada transmisión de Pastores con Olor a Ovejas. Claro que sí, me imagino mucho trabajo pastoral como de costumbre. En estos días como de costumbre, Padre. Así mismo, como de costumbre, bien ocupaditos, ya que el año pastoral va entrando en su última etapa y eso implica cumplir las metas que ya uno se había programado a principios del año, ¿verdad que sí? Claro que sí, nosotros hemos pasado también unos días de telemaratón intenso, pero el Señor ha sido providente. Vamos a comenzar a leer el Evangelio de esta semana para reflexionarlo y meditarlo. El Evangelio de este domingo, que es el vigésimo noveno del tiempo ordinario, está tomado de San Lucas en el capítulo 18, versos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fíjense en lo que dice el juez injusto, Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Admirable la insistencia, la perseverancia que ha tenido la viuda pidiendo justicia. Y hazme justicia, hazme justicia. Es verdad, aunque ni temía a Dios, pero por la insistencia de ella, por la perseverancia de ella, incluso podemos decir por lo intranquila que ha sido la doña, entonces se le ha hecho justicia. ¿Qué quiere el Señor también de nosotros? Pues esa perseverancia, esa constancia, es estar ahí para que el Señor también, no es que nos haga justicia, sino que nos dé eso que deseamos, que anhelamos, que esperamos, o aquello que nosotros le hemos pedido con tanto amor, y que todavía no ha llegado el momento, y Él nos lo dará a su tiempo. Por eso es la perseverancia en las cosas del Señor. No es que yo le pido, Señor, dame esto o aquello, y ya tiene que el Señor venir corriendo como si tú fueras su amo de Él. No, no, no. Con humildad, con sencillez. Señor, ame justicia. Señor, ayúdame. Señor, dame la gracia para que este matrimonio se mantenga unido. Pero también dame la gracia, Señor, por que esta familia esté integrada. Ayuda a mi familia, ayuda a mi hogar, ayuda al matrimonio. Y esa petición constante, perseverante, tú la vas a ver realizada, porque el que persevera, triunfa, como lo ha hecho esta viuda. Y en ese sentido, Padre Kennedy y amigos que nos sintonizan, uno de los aspectos más esperados siempre por todos los creyentes, los cristianos fundamentalmente, es la justicia que el reino de Dios nos ha prometido, o que el Señor nos ha prometido en su reino. Y es una tarea nuestra de los cristianos, ir construyendo y haciendo visible ese reino que implica la justicia. Por lo tanto, en medio de tanta desesperanza que nos toca a nosotros observar cada día, de prácticas injustas, de leyes injustas, de acciones injustas, sobre todo que perjudican a los que menos pueden exigir sus derechos, a nosotros nos toca una gran responsabilidad, la de practicar primero nosotros la justicia. Nosotros que somos hombres y mujeres de fe, y ante cualquier situación que implique hasta sacrificios personales nuestros, para que se haga realidad ese ideal de la justicia, hemos de hacer ese sacrificio, y hemos de procurar que sobresalga siempre una acción justa. Hay muchas decisiones que nos tocan a nosotros tomarlas, en las que se pone en juego nuestra identidad de verdaderos católicos creyentes, o en la que se pone en juego a veces el prestigio ante la sociedad. Y aquí tenemos que saber elegir siempre qué es lo permanente para nosotros. Es nuestra fe en Jesucristo. No importa que en algún momento nuestras decisiones contradigan quizás los deseos de un grupo ajeno al bien común, o ajeno al ideal del reino de Dios, o ajeno a la fe, o algún tipo de pretensiones de otras instituciones que no tienen nada que ver ni con el Evangelio, ni con el anuncio del reino de Dios, ni con la iglesia. A nosotros nos toca ser los primeros en practicar la justicia. Y con esto iremos haciendo visible este ideal de que el reino de Dios ya esté presente entre nosotros, y que sea evidente ante los demás también, sobre todo con nuestras acciones. Claro que sí, Padre, en esta misma línea dice el Evangelio al final, y cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, porque esta generación está expectante, esperando la manifestación de los cristianos, de los hijos de Dios, que haga algo diferente, algo contundente, algo fuera de lo normal, de lo común, donde se vea esa fe firme, esa fe sobre la tierra, esa fe constante. Cuando ven que el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra, a veces también uno mismo se pregunta, Padre, esa pregunta. Oye, con tanta maldad, cuando uno ve, qué sé yo, que en una familia agarran y un hecho de violencia, una persona acaba con la vida, termina con la vida, de uno o dos, de la misma familia, del mismo hogar, y uno dice, pero Señor, ¿hasta cuándo? Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Bien, oye, nos vamos a ver si es como alejando, como sociedad, porque está el pecado personal, pero también está ese pecado social, colectivo, cuando hay sociedades que se alejan, se alejan de Dios, se van apartando de la gracia. Y entonces uno se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Cuando uno ve como que los antivalores, como que toman fuerza. O también cuando uno ve que los antisociales son realmente los que hacen, se escuchan, como aparecen. Cuando uno ve también, Padre, que aquellos que consiguen dinero mal habido son los que se pasean, son los que están en el medio, incluso se les hace honores, se les toca la fanfarria. Y entonces, ¿y entonces dónde quedan aquellos, gente seria, trabajadora, que muchas veces están ahí sacrificados y no tienen muchas veces ni lo mínimo? Cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Esa es la gran pregunta, Padre. Pues yo no voy a seguir hablando. Pues en medio de esa gran pregunta, Padre, sigue siempre la, digamos, la parte a interiorizar y mirar hasta en estos personajes que se describen en esta parte del Evangelio de hoy, quién es víctima de la injusticia, ya lo que acaba de decir el Padre. También es víctima de la injusticia que se está hablando en el Evangelio de hoy. Todo aquel, toda aquella que se identifica con esta pobre viuda del Evangelio. Recordemos que la viuda, en la palabra de Dios, representa aquel que está indefenso, aquel que no tiene nadie que le cuide, nadie que embele por sus derechos, aquel que carece de toda seguridad. Y todos estos problemas, Padre Kennedy y amigos que nos siguen, son a causa de esta falta de seguridad, de supervisión, de aplicación de las leyes, de responsabilidad de las autoridades y de corresponsabilidad también de nosotros los ciudadanos. No solamente dejamos en esto la responsabilidad a las distintas autoridades, nosotros también, pues, ahí tenemos una cuota de responsabilidad. Y al final decimos, bueno, pero ya que nosotros como humanos no hemos podido reivindicar realmente estos derechos de los que habla el Evangelio, pues, aferramos nuestra fe y que un día el Señor, pues, permitirá que así sea, que se cumpla todo este ideal, que se realice todo este deseo hermoso de que haya justicia, de que haya paz, de que haya comprensión, de que haya respeto a los derechos de las demás personas también. Y este es un ideal que nosotros seguimos promoviendo, por el que seguimos orando y también por el que seguimos luchando cada día. Así es. Eso es lo bueno que el Evangelio sostiene, ayuda, da fuerza para seguir adelante. Nos va hablando también de esa vida moral, de esa vida de justicia, de paz, para poder seguir adelante y poder también nosotros, en cualquier nivel donde estemos, o en cualquier nivel político, nivel social, donde quiera que estemos, estamos llamados a practicar la justicia, a ser ente de paz, a buscar soluciones también y también a perseverar en lo que estamos. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Hola, queridos amigos y amigas, gracias por seguir en su fiel sintonía con nosotros y pastores con olor a ovejas. En este segundo bloque de nuestro programa del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes a modo introductorio un poquito sobre el significado de la doctrina social de la iglesia. Como que esto, Padre Kennedy, cuando mencionamos estas dos cosas juntas, doctrina y sociedad, y hablamos entonces de la iglesia, puede darle la idea a la gente quizás de cosas que son difíciles de juntar, como si la iglesia fuera una cosa y la sociedad fuera otra cosa apartada. Y precisamente por eso hemos elegido un poquito esta introducción a este tema de hoy, para que vayamos conciliando un poquito, ¿verdad? El papel de la iglesia dentro de la sociedad y que se pueda entender un poquito mejor las enseñanzas de la iglesia en el contexto social también. Así mismo, Padre, ver sobre todo la doctrina social de la iglesia, que es tan común y es tan practicable, y muchas veces uno la puede confundir porque no ha escuchado el término, pero continuamente estamos también viviendo esa doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque trata sobre todo de la defensa del más sencillo ante el más, aquellos que tienen más dificultad, o mejor dicho, aquellos que tienen son propietarios, aquellos que son patronos, pero también la doctrina social de la iglesia como el trabajo, la doctrina social de la iglesia como el bien común, la doctrina social de la iglesia. Hay tanto que decir de esa doctrina social de la iglesia. Y hemos de decir, Padre, en ese mismo contexto, que quizás para algunos parecería como si fuese algo nuevo que hablásemos de doctrina social de la iglesia, pero como ya introducía el Padre Kennedy, esto viene de antiquísimo, desde los inicios mismos de la historia de la salvación, ya podemos hablar de doctrina social, porque había un enfoque de la palabra de Dios respecto a la vida ordinaria de la persona en la sociedad, había principios y valores planteados. Y desde los inicios de la iglesia, por supuesto, habrá una defensa de la persona humana, habrá una defensa de su dignidad en los textos bíblicos, que será una de las fuentes, más adelante veremos, de inspiración en los que se basa la doctrina social de la iglesia. Pero no es ya, sino hasta días más recientes, cuando la iglesia hace como una especie de sistematización, diríamos así, de esta doctrina, de esta enseñanza sobre la vida en la sociedad de los cristianos y los cristianos de cara a la sociedad secular en la que nos toca a nosotros vivir su fe. Y es en el año 1891, cuando el Papa León XIII, muy preocupado por las cosas que él veía que todavía ocurrían en una sociedad moderna, dijo, entonces, es el momento de nosotros plantear como iglesia ya, de manera sistemática y de manera explícita, cuál es la manera de la iglesia ver la sociedad y cuál es la iluminación para la defensa de la dignidad humana, de la promoción de la persona humana y de todos sus derechos, que la iglesia presentará como enfoque, inspirado en distintas fuentes que veremos más adelante. Y es en un documento llamado la encíclica Rerum Novarum, en este año 1891, cuando el Papa León XIII publica, y ya esta es la postura oficial de la iglesia, de frente a la sociedad y de frente a lo que vivían las personas en ese momento, sobre todo los trabajadores, quienes no tenían las reivindicaciones de sus derechos, quienes no podían disfrutar de sus vacaciones, como hoy día la tienen los trabajadores, por ejemplo, o su salario justo, todas estas cosas que no eran permitidas en ese momento. Claro, padre, porque lo que disfrutamos hoy, lo que la sociedad puede apreciar, puede disfrutar, oye, ha costado un trabajo, ha costado un sacrificio, ha costado una entrega, de manera que ha sido poco a poco, gradualmente, a través de los años, de las décadas, de los siglos, que se ha podido ir logrando todos esos cambios, para que nosotros estemos en el lugar donde estamos. A veces cuando uno va a una iglesia y ya está hecha, oh, pero hay otros que se sacrificaron. Pero muy sacrificados. Cuando uno ve unas normas laborales, incluso, que te benefician, que te dan tus vacaciones, que te brindan una seguridad, oh, pero no siempre fue así, alguien trabajó, alguien luchó. Por eso la doctrina social de la iglesia es tan importante, porque ofrece una formación, una orientación a toda la persona para la promoción de los derechos humanos, para la autotera de la familia, para el desarrollo de las instituciones políticas, también para la participación en los diferentes servicios del ser humano. O sea que la doctrina social de la iglesia ocupa un eje transversal en todo el quehacer, el ser y el quehacer del ser humano. Y en esa promoción del ser humano, de la persona humana, de sus derechos, una de las cosas que la doctrina social de la iglesia toma muy en serio, es lo de promover la participación en la sociedad de parte de los cristianos. Y eso implica una participación en la actividad económica, una participación también en la reivindicación de los derechos de los ciudadanos, una participación en la actividad política de manera responsable. Y aquí quizás algunos se sorprenden a veces cuando escuchan eso, Padre Kennedy, que la iglesia promueve la participación de los cristianos en la política. Sí, la iglesia promueve la participación de los cristianos de manera responsable, de los laicos, que han prometido sobre todo para que desde los distintos estamentos de la sociedad a la que sirve desde la política pueda primero defender la vida, pueda defender los derechos de los ciudadanos, pueda defender la justicia, pueda promover leyes también que dignifiquen al ser humano. Tengo que decir también, Padre, excelente, tengo que decir también, Padre, que el mismo arzobispo, Monseñor Francisco Soria Costa, nuestro arzobispo, varias veces ha planteado eso en las diferentes homilías y diferentes momentos, que es necesario que aquellos católicos que puedan entrar en el mundo político, pues que entren para defender ahí los derechos de las personas, para que haya gente con responsabilidad, personas honestas dentro de todas esas instituciones, para que el mundo católico también ayude a esa administración y ayude también a la sociedad en sentido general, para que puedan ir mejor, caminar mejor, ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Por eso es importante que todos podamos participar de algo, y algunos en ese mundo político, que también es bien para nuestra fe, para nuestra iglesia y para la sociedad. Y además, Padre, y amigos que nos siguen, de cara a esta participación en la vida social plena, que promueve la doctrina social de la iglesia, otra de las actividades que se promueve es la actividad empresarial, con sentido cristiano, con una visión cristiana. Entonces, se ve que un cristiano que está comprometido, que conoce su fe, que profesa su fe, se incursiona en la actividad empresarial, con un buen enfoque de esta doctrina de la iglesia, va también a practicar estos valores de la justicia, de la justa distribución de los bienes que se producen en su empresa, y va a ser partícipe también de esos beneficios, por supuesto, a los empleados que tiene, a las personas que le colaboran en su empresa, de modo que tendrá en su cabeza, no la idea de una actividad lucrativa solo para sí, de quedarse con los beneficios para sí solo, sino también de redistribuir o distribuir equitativamente entre sus empleados, entre los que pertenecen a su empresa, o entre los socios de su empresa, los beneficios que genera esa actividad económica, que realiza de manera justa, de manera responsable, y de manera transparente. De manera que esto que decía el Padre Kennedy, también se puede llevar y se extrapola a esta otra actividad, que es la actividad empresarial. Claro que sí, Padre. Y hay que decir también que la finalidad de la doctrina social de la iglesia, no es una finalidad intelectual del conocimiento, sino una finalidad práctica, para un mejor vivir, para uno estar con todo aquello que necesite, con todo aquello que requiera para una vida digna como ser humano. Y también esa doctrina social de la iglesia para promover al ser humano. Tú puedes seguir desarrollándote, tú puedes seguir progresando, no te quedes en lo mínimo, trata de dignificar lo más posible tu vida, tu familia, los tuyos. A mí me encanta, Padre, en algunas provincias, algunos pueblos, tú ves la gente trabajando y luchando con un sentido solidario, y son los pueblos que progresan, porque unos trabajan en favor de los demás, aún sin conocerlos, y se preparan lo mejor posible, y luchan, se entregan, y ahí experimentan un desarrollo y un progreso esos pueblos, y que no están midiéndose ni este ni aquel, que yo puedo, no, no, que se unen para trabajar y para superarse como personas, también como familia y como sociedad. En ese sentido, Padre, muchas de estas personas que han aprendido a trabajar juntos, a compartir sus propósitos, así en las comunidades, así en las provincias, en los pueblos, y por supuesto también en las grandes ciudades, inspirados por la doctrina social de la iglesia, han entrado en la actividad de formar cooperativas. El tema del cooperativismo surge justamente, promovido por la doctrina social de la iglesia, con ese derecho que se reconoció en hace más de un siglo, de la asociación, y el derecho de compartir propósitos comunes, asociaciones comunes, que no era permitido hasta antes, se reconoció como uno de los grandes derechos de todos los ciudadanos, y la iglesia promovió desde el comienzo de esta aplicación de la ley, de esta libertad de asociación, que se hiciesen que se formaran cooperativas, y de hecho muchas de esas cooperativas iniciaron con recursos que la iglesia gestionaba, para promover a sí mismo el crecimiento, también material, también intelectual, y a otros niveles de las personas que pertenecían a la iglesia, y también a otras agrupaciones, no solamente de la iglesia católica. Ay, qué bueno que usted toque ese tema, padre, del mundo cooperativismo, que hay una gran cantidad de cooperativas, y la iglesia siempre buscando el bien común, buscando que todos se puedan ir desarrollando, ha impulsado las cooperativas, ahí hay que hablar también de muchos sacerdotes que se dedicaron, reconocer también la compañía de Jesús, donde varios sacerdotes de la compañía de Jesús, se dedicaron a formar en doctrina social de la iglesia, se dedicaron a empoderar ese pueblo, y gracias a Dios hoy tenemos un conjunto de hombres y mujeres, que conocen, y hablan de ese bien común, y hablan de la justicia, y hablan de paz, y se han formado en el mundo de la doctrina social de la iglesia, y también han colaborado, y están trabajando en el mundo cooperativismo, que por cierto, es un mundo que ha crecido bastante, hay cooperativas que son pequeños bancos centrales, pero no nos vamos a meter en eso. Bueno padre, pues con su permiso, y también de los amigos que nos siguen, vamos a hacer una muy breve pausa, y luego continuaremos conversando, sobre este tema interesante, de la doctrina social de la iglesia, en pastores con olor a ovejas, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí frente a tu pantalla, en este, tu programa Pastores con Olor a Ovejas, un programa que surge para la orientación, y también para la formación, para que los pastores estén cerca de su grey, y la grey y el pueblo estén cerca de los pastores. Por cierto, los pastores están trabajando, por supuesto, algunas veces pueden estar, otras veces no, pero es bueno que ustedes, siempre oren por nuestros pastores, el arzobispo, Monseñor Francisco Soria, esa oración también por Monseñor Benito, no debe faltar, pero también por Monseñor Faustino, por Monseñor Amable, también por Monseñor Raúl Versosa. Y por todos los obispos, Padre, por todos los obispos. Igualmente por todos los sacerdotes, esos diáconos, por todo el pueblo de Dios. Hay que orar siempre. Hay que orar siempre. Bien, estamos viendo un punto interesantísimo, de la doctrina social de la iglesia, como ya hemos hablado, y seguimos hablando, que esta doctrina social de la iglesia surge para orientación y también para la promoción del ser humano, para la promoción del ser humano, para que puedan irse desarrollando, progresando. Tú no te puedes quedar en lo mismo de siempre. Hay que avanzar, hay que crecer, hay que prosperar, e incluso, por eso es importante que te dedique a la formación, te dedique también al trabajo, y el char para las... Hay cuatro fuentes, Padre, de la doctrina social de la iglesia. Correcto. Ahí tenemos esa fuente de la revelación, Dios que se revela, Dios que se va manifestando, esa es la manifestación de Dios a su pueblo, pero también está la ley de Dios, Padre. Correcto. Esa ley de Dios, esa Torah, esos mandamientos, es también fuente de la revelación. y, Padre, también hay otras fuentes que son muy... Por supuesto. Tenemos también la fuente de la tradición de la iglesia. La tradición, pero que la doctrina no se quede. Por supuesto, por supuesto. La tradición de la iglesia, es decir, lo que ha vivido la iglesia, desde sus comienzos, desde sus inicios, esas prácticas, esa vida diaria común, de los primeros cristianos y que luego se mantuvo, o se ha mantenido a lo largo de todas las generaciones de cristianos, eso también es una fuente en la cual se inspira en la palabra de Dios. Y, por supuesto, esta doctrina social de la iglesia se inspira también en otra de las fuentes que nosotros llamamos la fuente, además de la palabra de Dios que hemos dicho, además de la ley natural y de la tradición de la iglesia, tiene mucho que ver con lo que la iglesia enseña. Es decir, la enseñanza propia de la iglesia, lo que la iglesia va transmitiendo a través de las generaciones, a través de los años y lo que llamamos el magisterio de la iglesia, que es la palabra técnica que utilizamos en el momento de hablar propiamente de la teología. Hablamos de magisterio, lo que enseña la iglesia como maestra. Esas enseñanzas que son irrevocables, esas enseñanzas que son inspiradas, por supuesto, también en la palabra de Dios, que no contradice para nada la palabra, la revelación que el padre Kennedy ha dicho. La iglesia es máster, magister, madre y maestra. Por eso la iglesia enseña en su doctrina, como dice el padre, hay una doctrina, hay unos mandamientos, hay unos sacramentos, hay toda una tradición de la iglesia con su pueblo. Y nosotros es importante que podamos aprender esa doctrina que tiene que ver mucho con el catecismo de la iglesia católica. No el catecismo de niños, porque a veces personas piensan que el catecismo de niños, cuando te preguntaban quién es Dios, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando del catecismo, ese libro sustancioso, ese libro que habla de todo lo que es la iglesia. ¿Quieres conocer la iglesia? Catecismo de la iglesia católica. ¿Quieres saber qué dice la iglesia? Catecismo de la iglesia católica. ¿Quieres saber qué hacer como hombre, como mujer de fe de la iglesia? Catecismo de la iglesia católica. Es una fuente inagotable. Ese catecismo que hizo precisamente nuestro querido Papa, Benedicto XVI, se lo presentó a Juan Pablo II, Juan Pablo II lo aceptó y también lo promulgó. Más adelante también se ha actualizado con el Papa Francisco, pero es una maravilla, sigue siendo actual, sigue siendo bueno, sigue siendo magisterio el catecismo de la iglesia católica. Y ese magisterio hay que ponerlo en función. Y ese magisterio del catecismo que fue realmente lanzado a la iglesia nobizar en el 1992. Año también muy importante de los encuentros de la cultura. Por cierto, el miércoles pasado fue 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar, que fue ese día de las razas, del encuentro de las culturas. Y vale decir, Padre, también o retomar que estas fuentes en las que se inspira la doctrina social de la iglesia es la que permite que realmente se realice una promoción integral del ser humano. Fíjense que hay distintas instituciones que promueven quizás una parte del ser humano, un aspecto de la vida humana. Pues la doctrina social de la iglesia pretende y lo hace con éxito integrar al ser humano como una totalidad y promueve al ser humano en su conjunto. Por eso veremos algunas acciones y recuerde que el Padre Kennedy decía que la doctrina social no es un asunto meramente intelectual, sino que es algo práctico, es una aplicación de todos estos principios que vienen de la palabra de Dios, de la ley natural, de la tradición de la iglesia, del magisterio de la iglesia, como hemos insistido, y que se va a expresar en acciones muy concretas de la iglesia en medio de la sociedad. Por eso hoy nosotros tenemos también, a partir de esta síntesis, a acciones, por ejemplo, como la pastoral de las familias o la pastoral familiar, como hemos llamado tradicionalmente, que promueve a la familia de manera integral, que defiende la vida, que defiende a la madre, que defiende los derechos de la familia, que defiende la participación de la familia en los espacios públicos, que defiende leyes, que defiendan también a la familia y la promuevan, y promuevan los valores dentro de la familia para poder fortalecer la sociedad. Y ese es un fruto, por supuesto, de la doctrina social de la iglesia. Otra expresión de la doctrina social de la iglesia es lo que nosotros llamamos actualmente como la pastoral social. Y aquí se incluye la pastoral de la salud, la pastoral de los migrantes, la pastoral penitenciaria, ya propiamente como la tenemos hoy formada. Todas estas acciones de la iglesia vienen, por supuesto, promovidas y ejecutadas por este ideal de promoción del ser humano de manera integral y como hijos de Dios que lo compendia, que lo sintetiza, la doctrina social de la iglesia. Esa misma doctrina social de la iglesia es que nos ponen como los carriles, los rieles, para que nosotros podamos también actuar moralmente, honestamente y precisamente ahora donde la iglesia va a hablar mucho del valor de la honestidad. ¿Por qué? Porque es un antivalor la corrupción que es de los que hacen más daño al país, a la sociedad y para contrarrestar la corrupción, entonces la honestidad. Por eso vamos a hablar mucho de honestidad más para adelante y que la doctrina social de la iglesia tiene que ver mucho con esa honestidad, con el buen trabajo, con el bien común, con la solidaridad y con todo ese mundo de lo que le llamamos nosotros, ese mundo solidario, ese mundo del bien común que nos lleva sobre todo o nos conduce a la doctrina social de la iglesia, a actuar correctamente, a buscar lo mejor para el otro, a trabajar en conjunto, no simplemente con individualismo, sino tener una visión de cristiano. Hay personas, Padre, que tienen visión de fe, tienen visión también de iglesia, que es una visión de la iglesia, ve en conjunto, ve como hermano, ve también las pastorales colaborándose. no una visión mediocre, visión egoísta, donde todo es lo mío, lo mío, lo mío, mi movimiento, mi comunidad, mi carisma, mi congregación, mi diócesis. Oye, la iglesia es amplia, sal de ese, vamos a decir, ese mundito egoísta y de estrecho, la iglesia es amplia, la iglesia es grande, tenemos hermanos, tenemos gente en todas partes, por eso es importante que se te vea ese sentido de caminar juntos, de solidaridad, de sinodalidad, también, tanto que al Santo Padre ha hablado de la sinodalidad, pero también nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, los arzobispos están hablando en la iglesia universal, de la sinodalidad, de ese estar juntos, de apoyarse, de delegar, de compartir también la misión, de ver en conjunto toda la iglesia y llevarla adelante todo, y no uno o dos como muchas veces se pretende. Y en ese mismo tenor, Padre Kennedy, hemos de decir que estos principios que dan razón de ser a la doctrina social de la iglesia, como ya lo mencionaba el Padre Kennedy, el principio de la solidaridad, el principio del bien común, hemos de agregar también el principio de subsidiariedad que se utiliza mucho dentro de la doctrina social de la iglesia como uno de esos pilares en los cuales hay una participación de primera responsabilidad de las instituciones gubernamentales para el sostenimiento de estos proyectos que pretenden promover al ser humano dentro de la sociedad. y tiene que haber un apoyo con políticas fuertes, también con recursos a las instituciones que realmente trabajan y trabajamos con la sociedad y con la promoción de una sociedad justa. Y el Estado en esto debe asumir siempre su cuota de responsabilidad de apoyo a estas instituciones, incluyendo la iglesia en muchas de sus acciones sociales que lo que busca siempre es promover al ser humano, a la persona humana, su dignidad, sus derechos, promover los valores, promover también la educación del ciudadano para que podamos avanzar como sociedad, como país y para que podamos dejar atrás lo que decía el padre Kennedy, esa individualidad, ese egoísmo y aprender a caminar juntos con el ideal de crecer juntos, de superarnos juntos y de reconocer también nuestra dignidad como hijos de Dios que somos todos. De manera que hay aquí un amplio camino por recorrer juntos también. Claro, la doctrina social de la iglesia es amplia, la doctrina social de la iglesia ayuda, nosotros somos iglesia pero no solamente estamos orando que ya eso es mucho sino también que se trabaja por el bien común y mira, parte de la doctrina social de la iglesia es la solidaridad y ve ahora como la iglesia ayudó sobre todo a todos esos afectados del huracán Fiona, por eso la pastoral social de nuestra arquidiócesis fue con camiones y camiones a la zona de Higüey pero también los multimedios vida de manera que todos somos uno cuando uno sufre sufrimos todo y ese es el sentido solidario de empresa o de institución de acompañarlo en los momentos más difíciles. Pues nada, vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes en este su espacio Pastores con olor a ovejas no nos cambien. Gracias por ver el video Gracias por seguir fielmente en sintonía con nosotros con Pastores con olor a ovejas hemos llegado al último bloque de nuestro programa y siempre lo dedicamos a comentar con ustedes las diversas actividades que se han realizado en estos días más recientes tanto en la arquidiócesis de Santo Domingo como a nivel de la iglesia nacional y otras de carácter de la iglesia universal. Padre Kennedy ha sido muy activa esta última semana de actividades en la arquidiócesis sobre todo, ¿no? Claro que sí mucha actividad de encuentro nacional de pastoral también los multimedia de esta arquidiócesis fueron a distribuir raciones de alimentos ropa más de 20 pacas de ropas para los higüeyanos para aquellos damnificados para aquellos afectados por el huracán Fiona pero también se distribuyó más de 500 raciones de alimentos que trajeron a estos medios para entregarlo a los afectados ahí estuvimos con Monseñor Jesús Castro que es el obispado de Higüey que lo hemos estado viendo un conjunto de fotos pero las fotos ahí tenemos también un conjunto de raciones de alimentos para dar para distribuir en ese lugar que buena esa acción solidaria a favor de los que fueron más afectados por el huracán Fiona en esta parte este del país la parte de Higüey Miches Bávaro y toda esta parte que fueron muy afectados lo importante reverendo es que también Monseñor Jesús Castro con la pastoral social hemos distribuido allá en los diferentes barrios pero también hemos dejado alimentos para que se vayan distribuyendo a cada uno de esos lugares más precarios y más afectados por el terrible huracán Fiona que pasó haciendo y destruyendo las casas los hogares incluso las familias eso es importante decir y a mí me dio tanta alegría poder ir a compartir ver también la realidad donde se metió el agua ver también las necesidades en Higüey y yo tengo que dar gracias padre gracias a cada uno de aquellos que han aportado algo aquellos que trajeron aquí a Televida provisiones alimentos agua ropa cuánta gente generosa estoy sorprendido con la generosidad de este pueblo dominicano un pueblo solidario y llevaron a las emisoras de todo y trajeron también aquí de todo y hemos llevado de todo Higüey y también parte de nuestro personal como hemos visto en la foto primero ojalá que ponga la foto hemos visto en la foto primero eso donde fuimos a compartir y a vivir esa experiencia maravillosa bien nuestra gente es eminentemente solidaria con los más necesitados fundamentalmente cuando llegan estas ocasiones de los fenómenos naturales que dejan tanto daño material y a veces hasta de pérdidas humanas en medio de nuestra gente que son los más vulnerables y es una ocasión para manifestar como se ha hecho la solidaridad esa compasión con aquellos que pasan necesidad que sufren que son víctimas de fenómenos naturales como estos y que es el momento para nosotros mostrar ese corazón generoso y esa mano solidaria que es a través de nosotros que Dios realmente provee a esta gente que ha perdido todo y otros que han sufrido mucho también hay que decir también padre que tenemos una invitación a orar a orar por quienes ahora en el mes de octubre estamos casi llenos toda la semana porque hay diferentes tandas de oración de retiro sacerdotal se van los sacerdotes a la casa de retiro allá en Jarabacoa ahí en Pinal Quemado pero también al centro de formación integral juventud y familia pero también va otro grupo a la casa María de la Altagracia pero también va otro grupo a distintos lugares a vivir su retiro en este mes de octubre la mayoría de sacerdotes vamos a durar una semana ya sea la primera semana la segunda la tercera la cuarta semana del mes en un retiro para recuperar fuerza para conectarnos nuevamente con el señor en esos retiros espiritual que vivimos siempre en el mes de octubre para prepararnos también para las próximas actividades bien pues hemos tenido también el día 9 de octubre el séptimo encuentro nacional de Maús República Dominicana 2022 en Maú Valverde estuvo a cargo de monseñor Raúl Versosa Martínez obispo misionero y santo domingo y 11 dioses y se estuvieron presentes allí con más de 300 comunidades de Maús padre no sabían que eran tantas las comunidades de Maús a nivel nacional bueno la gran cantidad de hermanos que fue a Maú Maú la dioses y Maú Montecristi hay que felicitar a toda esa hermandad cuanto ha crecido cuanto avanza los hermanos de Maús hombres y mujeres solamente de mi parroquia una parroquia pequeña fueron 57 ahí estamos viendo a monseñor Raúl Versosa que tuvo una charla con ellos ahí miren como está más de 5500 una multitud hermanos que participaron de este séptimo encuentro nacional de Maús ahí está monseñor Francisco Soria monseñor Fausto Mejía monseñor Raúl Versosa el rector de la Norte de la Universidad Norte de la Universidad el padre Isaías y un conjunto de sacerdotes que fue apoyar y obispo oye que bien cuanto entusiasmo cuanta alegría cuantos cantos de verdad que fue emocionante ahí estamos viendo el encuentro nacional de pastoral monseñor Bretón donde se programó el 2023 2023 en las otras fotos aparece más gente pero en esa nada más ah mira ahí ahí está eso fue los días 7 y 8 de este mes verdad 7 y 8 claro que sí ahí están los obispos también la primera fila ahí están todos nuestros obispos participando del encuentro nacional de pastoral di ahorita padre que el encuentro nacional de pastoral ahí están celebrando será un fue un encuentro donde se han programado las actividades dos del 2023 ahí todas esas actividades ustedes la van a ver más adelante nuestra iglesia es organizada nuestra iglesia prepara con anticipación y ya lo que va a venir en 2023 ya está programado por eso por eso dijo ahorita que se va a hablar mucho del gran valor de la honestidad porque ese grupo se puso de acuerdo y dijo cuál es el antivalor que más daño ha hecho la República Dominicana y llegaron a la conclusión que la corrupción y entonces cómo se puede contrarrestar la corrupción con el valor de la honestidad y se va a hablar mucho de honestidad honestidad en la familia honestidad en las personas honestidad en la institución honestidad en los políticos hasta la iglesia porque hay que ver todos los planes todos los niveles bien padre pues hemos tenido también el cumpleaños de vida de nuestro arzobispo don señor Francisco Osorio Acosta el pasado día 10 de este mes de octubre tengo que decir que nuestro arzobispo ahí está celebrando él celebró también celebró con el seminario Santo Tomás de Aquino una misa preciosa felicidades monseñor por un año más de vida Dios le conceda mucha salud mucha vida y que pueda seguir pastoreando este rebaño en esta arquidiocese Santo Domingo y llevarlo por los caminos de santidad muchas felicidades el canto se lo debo bueno y tenemos bueno la actividad más reciente ha sido nuestro telemaratón padre que apenas ha terminado recientemente bueno nuestro telemaratón televida como ustedes vieron sábado y domingo gracias por toda esa generosidad gracias por participar por colaborar si por si acaso todavía que yo lo dudo que no ha podido participar ni colaborar todavía ahí están los números de cuenta ahí viene también manda ese sobrecito aquí a televida no pasa nada aquí hay siempre gente en recesión y llegan los sobrecitos si no busca los números de cuenta que salen en el programa envíalo por ahí no te quedes sin participar sin colaborar ayudar los medios de comunicación consiste en orar por los medios celebrar con los medios participar con los medios y también colaborar con los medios de comunicación no te imaginas tú cuánto cuesta mantener un canal y nosotros que somos iglesia no podemos estar siempre mendigando para mantener un canalcito un conjunto de de hermanos un país completo para mantener un canalcito bien por eso es importante tu colaboración bueno y las actividades que tendremos próximamente que Dios premie y recompense a aquellos que colaboran de manera generosa gracias pues el día 22 de octubre mirando un poquito hacia adelante las actividades que tenemos dentro de pocos días el día 22 vamos a tener una conferencia aprobida dictada por Patricia Sandoval en la Universidad Católica Santo Domingo y 40 días por la vida actividad que se realizará en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo de 9 de la mañana a 12 del mediodía y terminará con una eucaristía que será presidida por su excelencia Monseñor Víctor Emilio Masalles obispo de la diócesis de Baní así que el 22 de octubre en la Universidad Católica Santo Domingo tendremos esta interesante conferencia bienvenida Patricia que bueno viene una mujer provida y viene también a promover la vida tiene una experiencia maravillosa un testimonio contundente de la vida de ella de pasar pro-aborto y de ver un conjunto y de promover todas esas cosas a una defensora de la vida viene también para nuestro canal viene también estar con nosotros hablar aquí Patricia Sandoval y va para un conjunto de entrevistas conferencias y también visitas de cortesía como aquí en el canal de manera que agradecer a cada uno de ustedes gracias por su sintonía gracias por estar ahí en estos espacios pastores con olor a oveja recordarle recordarle que el domingo 23 las emisoras Vida FM y Radio ABC van para los Alcarrizo ahí en la parroquia San Antonio de Padua atrás en esa iglesia hermosa que se llama San Bronislado ahí custodiado y cuidada por la orden de San Miguel los Micaelitas que han hecho un trabajo extraordinario que han hecho un trabajo en los Alcarrizos majestuoso a través de los años y de las décadas ahí estaremos todo un conjunto de amigos enlaces oyentes de las emisoras y porque padre cuál es el motivo el motivo es los 60 años celebrar los 60 años de Radio ABC en la Vicaría Santo Domingo Oeste por cierto padre yo lo quiero ver ahí estaremos Dios mediante en primera fila a Dios mediante bueno felicidades por los 60 años invitarlo a todos para que hagan cita de 8 de la mañana hasta 12 del mediodía padre pues el tiempo se nos ha terminado agradeciendo nueva vez a todos y todas por su amable sintonía e invitándolos a sintonizarnos en nuestro próximo programa damos la bendición juntos damos la bendición el Señor esté con ustedes con su espíritu la bendición de nuestro poderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y le acompaña siempre amén hasta la próxima ocasión gracias y gracias Gracias.